Según la Real Academia, se define como moda el uso, modo o costumbre que está en boca durante algún tiempo o en determinado país. Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. Las isleñas y los isleños también hemos sido partícipes de las modas que rondaban por Europa y de las grandes influencias gracias al mercado emergente en nuestros puertos, que servían de puertas para el nuevo continente. Muchas fueron esas modas, la victoriana, con esos grandes ahuecamientos en las faldas, y posteriormente esos ahuecamientos se llevaban en la parte trasera de los vestidos, con los polizones, y así sucesivamente. Los hombres podían ir del más refinado gusto francés, elegancia inglesa o el austero castellano. Estas modas comenzaban en grandes ciudades en las que el poder adquisitivo de las familias podían permitirse ciertos privilegios, pero se hacía extensible, como la pólvora, en todos los rincones de las islas. Bien, es cierto que muchas familias no se lo podían permitir, por lo que acudían a ligeras adaptaciones y gracias a las grandes costureras que han sido olvidadas durante la historia. Los jóvenes son los grandes impulsores y propagadores de las modas. No podemos pasar por alto las colonias que poblaban en nuestras islas, como la inglesa, que llegó a ser considerable y consiguió hacerse un hueco en estas tierras. ¡Ay, las modas! Como vienen, se van. Algo de ellas siempre ha calado o ha permanecido, pero normalmente pasan. Dejan o no su huella y desaparecen en silencio. Hoy, y en este teatro, la agrupación folclórica y cultural Susurros Isleños quiere dar una pequeña muestra de esas modas que pasaron por Canarias y que desaparecieron. No llegaron a calar en el pueblo y no todos pudieron llegar a usarla, bien por motivos sociales, económicos o simplemente que no se dejaban engatusar por esos nuevos cambios procedentes de otros lugares. Destacar que para la realización de este proyecto hay una base documental ampliamente ratificada. Con todos ustedes, la agrupación folclórica y cultural Susurros Isleños en un paso por la moda en Canarias. ¡Gracias! 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 Que te llega la cintura, que tu Padre es Padre Perón Y te lo pisa la mula, y te lo pisa la mula Y te lo pisa la mula, María Cortáñez Perón Que te llega la cintura Alegre a los corazones Y canta a ti, fle querido Alegre a los corazones Y canta a ti, fle querido Y a la ruñón de tus corazones Hasta las penas olvido Hasta las penas olvido Y canta a ti, fle querido Es un ron de gofio, yo lo traigo aquí El que quiera gofio, me lo pide a mí Es un ron de gofio, yo lo traigo aquí Es un ron de gofio, yo lo traigo aquí El que quiera gofio, me lo pide a mí Es un ron de gofio, yo lo traigo aquí Gracias. 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 Gracias.